Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin wa ala muhammadin entonces en el primer paso de las leyes de el islam entonces queríamos aclarar que muchas veces uno si ve el tema histórico y el desarrollo histórico de la jurisprudencia islámica se da cuenta que en un comienzo fue como bien dijimos anteriormente y esto lo estoy repitiendo simplemente para hacerles recordar el mismo profeta era el que se encargaba de comentar digamos y de alguna manera explicar y enseñar las leyes prácticas a los musulmanes Luego tenemos la etapa de los imames que eran los encargados de, además de proteger la interpretación del Corán y además de desarrollar las enseñanzas de la jurisprudencia islámica, los encargados de diseminar estas enseñanzas entre los creyentes y los musulmanes y la comunidad islámica. Finalmente tenemos que con la desaparición o con el ocultamiento del imán Mahdi, aparece el tema del ishtihad o la capacidad de los sabios de poder extraer las leyes de las fuentes primitivas del islam como son el Corán y la Sunna. Y ahí habíamos dicho que en realidad eso también es parte del plan divino. Por eso existen narraciones del mismo imán Mahdi y de otros imames en donde dicen que en la época de la ocultación o del ocultamiento mayor del imán Mahdi será el tema del islam una cuestión que se toma a partir de los que narran las narraciones del imán. También el imán pone hay una serie de condiciones para el sabio, por ejemplo, diciendo que el sabio tiene que ser una persona que conozca a la perfección el Corán y la Sunna, una persona que de alguna manera no desobedezca a Dios, que no cometa pecados capitales ni insista en los pecados pequeños, que sea una persona justa, que sea una persona que conozca sobre el tiempo y la época, o sea, que conozca sobre las condiciones de la historia en cada etapa, que sea una persona de justicia interna en el sentido de purificación del alma, una persona sin, digamos, seguir a sus deseos personales, sin, digamos, seguir esta tendencia animal de darle rienda suelta al alma que incita al mal. En fin, una serie de condiciones que se tienen que dar para que el sabio pueda ser imitado por los creyentes. Entonces la cuestión no es una cuestión descontrolada de que uno cualquiera puede ser sabio, cualquiera puede elegir a un sabio, cualquiera puede imitar a un sabio. El tema es un tema con un cierto control moral y legal que se da a través de las enseñanzas, de las narraciones de los imames, especialmente el imam mazdi. El otro tema es que si nosotros queremos conocer un poco cómo es el ishtihad, para que ustedes sepan, y esto lo hablo yo desde mi propia experiencia como estudiante del seminario en el mundo islámico, que durante 17 años me dediqué al estudio del islam en estos países islámicos, Acá, por ejemplo, lo mínimo es que la persona tiene que estudiar unos 20, 25 y muchas veces hasta 30 años dedicado de lleno al estudio en la práctica del islam, en la sharia, en las leyes, como para poder tener y lograr esa capacidad de extraer las leyes de las fuentes. Por ejemplo, el mustahid, en este caso el sabio, tiene que tener especialidad en el idioma árabe. Nosotros en las universidades de religión estudiamos el idioma árabe desde su lengua en sí, como para poder manejarlo a nivel vocabulario, hasta el tema de su gramática, de su morfología, de su sintaxis, de la retórica, de la elocuencia. Durante cuatro años nos dedicamos únicamente a estudiar el idioma árabe, luego estudiamos la lógica, estudiamos, por ejemplo, la jurisprudencia, los principios de jurisprudencia. Se estudian cursos completos de todos los sabios que durante muchísimos años estuvieron trabajando el tema de la jurisprudencia y hoy dejaron tomos como, por ejemplo, el libro de Al-Luma, que estudian, por ejemplo, diez tomos de leyes prácticas. Luego los principios de la jurisprudencia estudian varios tomos dedicados a ese arte de poder extraer las leyes a partir de las fuentes. Luego estudian, por ejemplo, el tafsir, estudian dentro del tafsir, que es la exégesis de Corán, los motivos o las causas del descenso de las aleyas. Estudian, por ejemplo, la ciencia o la disciplina de la cadena de narradores de los hadises. Estudian, por ejemplo, las ciencias del Corán, estudian las ciencias del hadis, estudian libros de historia para saber cuál era la situación social, cultural de la época donde descendió cada leya, por ejemplo. En fin, es un estudio de mucha profundidad y de ahí la necesidad de que el ignorante, el ignorante no, digamos, peyorativamente, o sea, el ignorante en el sentido de que ignora esa ciencia, como yo mismo puedo ser ignorante de muchas ciencias o como cualquier persona puede ser ignorante de otras disciplinas. O sea, todos de alguna manera somos ignorantes de algo porque si no seríamos Dios. Entonces, la persona que ignora esa ciencia vuelve al sabio no porque es una cuestión de clases o de diferencia entre una persona y otra. Ante Dios son los dos iguales y, de hecho, ante la ley son los dos tan responsables sin ningún tipo de distinción entre el sabio y el no sabio. El tema es un tema operativo, digamos, de solucionar operativamente la cuestión para que no existan confusiones y que la ley pueda realmente extraerse de una fuente válida y fidedigna. Entonces, el tema del sabio es por su sabiduría, porque la persona normal hoy en día se ha distanciado mucho de la época de la revelación. Entonces, ni siquiera el árabe, por ejemplo, entiende a la perfección el árabe literal que aparece en los textos. Ni siquiera los árabes, por ejemplo, pueden interpretar muchos de los pasajes de libros como Nazyul Balaga, por ejemplo, o como libros de hadices en donde aparecen las narraciones dedicadas al tema de la ley. Entonces, todo eso es una especialidad que únicamente el sabio, aquel dedicado de lleno al estudio de la ley, tiene la capacidad de poder extraer las leyes a través de las fuentes y es por eso la necesidad de la imitación. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.